Buenas tardes a todos, vamos a comenzar con la cuarta sesión de Lunes de Vainas Matemáticas aquí en la Universidad Palapa y hoy tengo el privilegio de presentarles al Dr. Mario Pineda, no sé si alguno de ustedes ya lo conozca, él es profesor de tiempo completo de aquí en la Universidad Palapa, pertenece al área de matemáticas y su especialidad es la teoría de números y algunos de sus temas de interés son los campos de números, problema inverso de la teoría de igualdad el área de conocimiento y altura puntuacional y hoy nos presenta Otra cara de los pasos, otra cara de los pasos, adelante Algo tira, ya se me dio que... Ah que bueno es Estamos estrenando lo de las jornadas, ¿verdad? Se llaman faenas y como tal hasta de torero me gusta Espero no torear vacas, aunque al ratito les voy a hablar, si el tiempo me da tiempo y el tiempo me lo permiten, les voy a platicar de este... Y todos iban, vamos a aprovechar el tema Este, fíjense que... Bueno, lo primero es, cuando me pidieron el resumen, pues yo andaba muy apurado y me acordé que el año pasado di una plática sobre el mismo tema pero el tema era hablar de Galva, el trabajo de Barista, de Barista Galva y sobre su primer artículo, el primer artículo de Galva era sobre fracciones continuas pero parece que el tema no le gustó el tema no le gustó y afortunadamente se siguió por otro lado Galva Entonces el año pasado hablé de este tema y bueno, tuvo que ser muy matematizado, etcétera, etcétera Entonces, eso hacía difícil preparar esta plática esta plática tenía que ser diferente y para un público lego le puse lego ya no fueron a reclamar por ahí pero la persona que nos fue a reclamar no sabía que lego no quiere decir ignorante lego quiere decir otra cosa lego quiere decir con poca experiencia género es distinto Entonces, ahí es la primera explicación del resumen La otra parte del resumen dice que pues hay que hablar hablar de las fracciones continuas no es fácil es muy complicado introducirlas sobre todo dependiendo del público al que se quiere uno dirigir en el año 2006 exactamente acababan de pasar las elecciones en junio del 2006 ¿Quién ganó esas elecciones? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, es una historia sí, un grupo de vaqueros más o menos breve en ese entonces estaba todo caliente a lo mejor hasta te acuerdas que en la semana de las matemáticas hasta nos trajimos a un físico Víctor Rochín y nos dio una plática en la semana de las matemáticas donde hablaba por qué cómo él había detectado el fraude de Calderón ¿Recuerdan? y se nos llenó la sala ayer 318 de trabajador casi no había alumnos pero estaba ahí eso parecía un mitin fue una experiencia bastante enriquecedora sobre todo cuando uno hace matemáticas y tiene un punto de vista político a veces uno puede usar las matemáticas para decir para decir algo en ese 2006 nosotros ya teníamos éramos un grupo de matemáticos que hacíamos teoría de números y nos inventamos un taller que se llamaba Taller de Teoría de Números Centro Sur casi todos los que hacíamos teoría de números en ese momento pues queríamos impulsar la teoría de números y en Jalapa que no tienen alqueristas y mucho menos gente que hace teoría de números en el país el teoría de unos años debe de cuánto 6, 7, 8 todo un poquito entonces en aquel entonces en el 2006 el gobernador del estado creo que era el Miguel Herrera famoso delincuente y el alcalde de Jalapa nos ponían un chorro de lana para hacer nuestro taller hicimos 4 talleres lamentablemente gracias a las fracciones nos quitaron todo el apoyo era muy bueno el apoyo porque nos daban dinero para becas de estudiantes y entonces iban un chorro de jóvenes y justamente a mí me tocó dar la plática de clausura y en esa plática de clausura se presenta toda la caca geriondo de Jalapa que radica que radica en Jalapa y entonces puse un mensajito ahí en mi conferencia para cerrar puse Felipillo hizo Trump eso ya se imagina ahí se acabó el tallero centro sur pero pues ni modo esta es la tercera plática que doy del tema pero hoy no voy a usar política hoy me voy a divertir entonces digamos esa es parte de la explicación del resumen porque ahí menciono un público lego interesado tal vez como ustedes tal vez y un público obligado en aquella ocasión me tocó un público obligado también me tocó un público obligado el gobernador y el alcalde y no sé quién el director de la facultad de ciencias físico-matemáticas se ya dejara bueno entonces vamos a a continuar la otra parte de la explicación es esto ahí les decía que por un error por un error eso dice en el resumen escribe escribo g-1 en lugar de g-1 entonces es eso pasa el 1 para acá tengo g-1 igual a 1 entre g g distinto a 0 y demás entonces esta expresión este error en este error este error a mí me ha servido por lo menos hoy para poder introducirnos a un tema bastante complicado bastante interesante pero se puede jugar como le vamos a hacer ahora eso es lo que me pidieron vamos a jugar a hacer un show y empezamos un show entonces fíjense en esta expresión tan interesante si ustedes lo que pasa es que aquí yo puedo agarrar y sustituir g otra vez por lo que vale sustituir g otra vez por 1 más 1 perfecto ¿verdad? entonces lo que observas es que esto se empieza a replicar como si fueran este ¿cómo se llaman estos? bueno a ver que me acuerdo como si fuera un fractal los fractales se auto-replican como si fuera un fractal entonces sustituyes ahí lo que vale g y al final de cuentas esto se sigue este infinito se sigue este infinito se va a replicar esta expresión miren en la primera parte en la primera parte en el primer renglón si tú sabes que g es distinto de 0 multiplicas todo por g y resuelves es una ecuación sencilla de segundo grado es g cuadrada menos g menos 1 igual a 0 resuelves ahí esa ecuación es muy sencillo saber quién es g te queda creo que al rato va a aparecer creo que queda 1 más que menos raíz de 5 entre 2 algo así pero es muy simple resolver esa ecuación pero la otra parte importante es cómo cómo esa expresión hace que g se empiece a otro nada más voy sustituyendo esto lo voy sustituyendo lo voy sustituyendo y entonces mi primera pregunta es eso es un número o sea porque se va se va se va se va así está infinito eso es un número será un número bueno esta es la introducción expresiones como este estilo como estas expresiones como estas son las que se llaman fracciones ¿sí? entonces ingredientes primer ingrediente esta esta es otra parte y en el póster creo que puse eso ¿verdad? es una división una división común y corriente como las hacemos 28 entre 37 igual a tan y sobra tan siempre las hemos hecho ¿sí? en esencia lo que estoy haciendo es esto lo lo consigues con números lo puedes hacer también con polinomios en tu algoritmo etc este este número que está aquí es igual a b por q más 0 pero al aire le estás pidiendo algo lo que tengo aquí es un proceso de aproximación un poco primitivo porque son puros enteros ¿sí? me estoy aproximando al número a me estoy aproximando al número a por pedacitos de longitud b b 2b 3b así hasta que atrapo a entre qb y q más 1 más b y este pedazo que está aquí es menor que esta longitud así eso eso lo conocemos como el algoritmo de la división y no nada más es que sepamos dividir formalmente lo que tengo es eso un teorema que me asegura que siempre puedo hacer esta aproximación siempre se puede hacer esta aproximación y el residuo debe de ser debe de ser menor que los pedazos con los que estoy aproximando la longitud de b ¿sí? y la otra parte pues es vean es la aproximación con puros pedazos de longitud b le quiero pegar a a lo mejor le pego exactamente cuando R0 ¿sí? y eso da la idea a una teoría muy rica que se llama teoría de la divisibilidad en el caso particular que R0 ¿no tengo eso? una consecuencia por ejemplo es que si tú agarras un número positivo un entero positivo entonces cualquier entero lo puedes escribir de esa forma se llama digamos la representación en base A y se puede escribir en forma única y esto es consecuencia del algoritmo de la división por ejemplo si A es 10 es lo que conocemos ¿no? sistema decimal sistema decimal o por ejemplo el binario o de nuevo en el caso del decimado ese número se puede escribir así como esta suma finita o en el caso del binario que está que es muy útil por ejemplo en un concurso tengo ese tipo de expresión es entre otras cosas la utilidad del algoritmo de la división ¿ok? más cosas por ejemplo ustedes entienden muy bien sin que dé una definición ¿qué quiere decir? que un número sea un divisor de otro estoy trabajando mi mundo ahorita son puros enteros ¿qué quiere decir que un número sea un divisor del otro? pues quiere decir que lo cual es que el hijo mundo lo debe así nada más y que es un divisor en común pues quiere decir que es un divisor compartido por dos enteros es un número que divide dos enteros fíjense en el caso de estos dos números también están los divisores negativos pero en este caso nada más me interesan los divisores positivos de un entero por ejemplo del número cuarenta y dos esa lista que está ahí son los divisores positivos del número mire el cincuenta y seis abajo escribí la lista de divisores positivos no puse los negativos nada más me interesan los positivos porque quiero agarrar el más grande de los divisores en común el más grande que la misma frase me dice el máximo común divisor ¿cuál es el divisor en común más grande? entonces ahí ven que los divisores en común son el uno el dos el siete y el catorce son los divisores que comparten estos dos números y el más grande de ellos pues es el catorce entonces el máximo común divisor entre dos enteros entre estos dos es catorce en general el máximo común divisor entre dos enteros donde al menos uno es distinto de cero siempre es positivo siempre es mayor igual que uno bueno ¿cómo se puede calcular? aquí digamos los números son relativamente pequeños por la pura definición de divisor en común más grande positivo se puede calcular ¿no? pero hay un algoritmo o un teorema un teorema conocido en teoría del número subliminal que me dice cómo se calcula el máximo común divisor entre dos números y eso lo necesito saber para lo que para lo que vamos a hacer más adelante aquí necesito que los dos números sean distintos de cero si quiero calcular el máximo común entre estos dos entonces lo que hago es aplico el algoritmo de la división entre estos dos luego aplico el algoritmo de la división entre estos dos luego entre estos dos y en algún momento le voy a pegar a un residuo cero en algún momento eso eso es porque si ustedes ven la columna está antes de R1 está R2 y antes de R2 está R3 etcétera antes está RK entonces en algún momento le tengo que pegar a un cero al cero en algún momento porque si nunca le pego al cero quiere decir que entre entre B compresa B y el cero tendría una infinidad de enteros y eso no es posible entonces en algún momento le tengo que pegar al cero y justamente el último residuo distinto de cero es este el máximo común hexágono es un algoritmo y se prueba y la prueba es relativamente es de la manera como yo creo que funcionan las computadoras una computadora que calcule el máximo común y yo creo que lo que usa es esto muchas veces los teoremas las demostraciones de los teoremas están implementadas en los sistemas algebraicos seguro que lo hacen así no veo otra forma sería muy tonta las computadoras si no lo hacen así y porque esto es extremadamente difícil bueno entonces si le aplico mi algoritmo si le aplico mi algoritmo anterior ese algoritmo a estos dos números entonces se vería así uno lo divido entre el otro luego ya elegí el 42 pero pude haber elegido el 56 y un calor 42 es 56 más cero más el residuo y el residuo es menor que ese luego estos dos los divido y en el siguiente paso pues ya le pegó un cero entonces el último residuo distinto de cero este ejemplo está aquí para entenderlo pero no me sirve para lo que yo quiero aquí voy a calcular el máximo como me hizo entre estos dos números les decía hace rato otra cara el tema de la plática es otra cara de los números racionales al rato voy a pensar en un número en un número racional el número racional es consciente de los intereses en eso voy a pensar pero si yo calculo el máximo común divisor en tres todos menos aplicando ese algoritmo nada más estoy haciendo una sesión de la aplicación del algoritmo pues lo que veo es que el máximo común divisor va a ser uno es el último residuo distinto de cero pero fíjense que yo puedo manipular toda esta lista de divisiones la puedo manipular de tal forma que obtenga esto me fijo en el racional voy a estar con estos dos fíjense 125 entre 37 estoy pensando en ese número racional ¿sale? y aquí sale 125 divide entre 37 en el primer renglón entre 37 entonces me queda 3 más 14 entre 37 ¿sale? eso es lo que me queda vean el primer renglón de acá 3 más me va a quedar el 14 entre 37 lo escribo como 1 entre 37 entre 14 así lo escribo ¿sale? entonces ya me apareció ya me apareció el primer uno y luego con el el 2 que está ahí me pico en el segundo renglón divídelo entre 14 ¿qué te queda? 37 entre 14 2 más 9 entre 14 pero yo buscaba el otro ¿sale? yo quería 14 entre 37 pues de ahí rescato esa expresión así me voy con cada una de ellas y al final de cuentas puedo escribirlo así ¿sale? esta expresión se parece mucho a la del inicio la de g igual a 1 más 1 de g me aparecen puros 1 ahí ¿sale? y eso es lo que voy a requerir de aquel lado de aquel lado aquí me aparezcan puros 1 puros 1 entonces estos números en 3 2 1 1 1 4 así los voy a escribir así 3 2 1 1 4 entonces cuando cuando yo escribo así entre corchetes una expresión con puros enteros aquí naturales y aquí puede ser positivo o negativo lo que voy a entender por esto es esto es 3 más 1 entre 2 más 1 entre 1 más 1 entre 1 más 1 entre 1 más 1 entre 4 esto es lo que quiere decir esa notación ¿sale? aprovecho para escribir ahí la representación decimal del número son dos representaciones son dos escrituras de este número racional de este número racional esta se va a llamar su representación como fracción continua y esta es su representación como decimal o sea usando la base 10 así se escribe dos números y veo diferencias porque por ejemplo cuando un número racional positivo o negativo como sea no importa cuando yo un número racional lo escribo como fracción continua siempre se limita y por ejemplo la representación decimal no necesariamente en la representación decimal si es un número racional me aparece un periodo siempre de hecho eso es lo que distingue ¿no? a los racionales de los irracionales en los irracionales no me aparecen interioros en los irracionales y en los racionales bueno en la representación como fracción continua no hay periodos no hay periodos siempre es finita siempre es finita creo que siguen más ejemplos esta va a ser mi definición de fracción continua puede ser infinita puede ser infinita si tú digas ya saben a donde va todos los políticos al A0 le doy chance que sea positivo o negativo al primer pero de aquí para acá tienen tienen que ser enteros positivos números naturales así y esto afortunadamente así sale hay un problema que se llama el algoritmo de las fracciones continuas donde uno lo va a aplicar la demostración es este no es sencilla pero pero así así cuando uno va aplicándolo a un ejemplo particular de esa forma aparece y va apareciendo la construcción va apareciendo muy padre la fracción continua entonces miren por ejemplo este es el número del principio uno más así se escribe entonces si yo lo escribo con la notación que les dije este aquí si hay un periodo ya me sigo para acá puros unos aparecen puros unos entonces este es un número irracional eso ustedes ya lo saben uno más raíz de cinco entre dos es un número irracional entonces su representación decimal ahí no hay periodos te vas te vas nunca encuentras un periodo pero en su escritura como fracción continua si hay periodo es el uno es un periodo que tiene un dígito nada más es de longitud esas son grandes diferencias entre la escritura como fracción continua y la escritura en forma decimal ¿si? en forma decimal si es racional tiene un periodo o a lo mejor si acaba ¿si? pero como fracción continua es química siempre es química cualquier número racional este es un ejemplo digamos pi así se calcula pi en pi lo que lo que se observa ahí lo que observamos ahí es que aquí no hay un periodo aunque es un número irracional puede ser que el número irracional si tenga periodo puede ser puede ser que el número irracional no tenga un periodo esta es la fracción la fracción continua de pi esta se sigue se sigue se sigue y nunca vamos a encontrar un periodo de hecho las únicas fracciones continuas que tienen un periodo los los números reales cualquiera que tiene un periodo es porque ese número ese número es raíz de un polinomio de grado es increíble solo los los que son raíces de un polinomio de grado 2 su representación como fracción continua tiene periodo y acuérdense que este cuate es raíz de g cuadrada menos g menos 1 igual a 0 es raíz de un cuadrado es un ejemplo nada más pero en general es así es el ejemplo de pi estas son otras fracciones continuas que no son las que me interesan estas fracciones continuas las calculó hoy pero también son así se siguen hasta el infinito pero a diferencia de las que a mí me interesan a diferencia de estas es que aquí aparecen otros números otros números y a mí las que me interesan es que aquí aparezca un 1 esas son las que tienen propiedades las que tienen un 1 esas son las que las que se pueden aprovechar mucho bueno que arena sin demostración ya hay que creerlo así es ahorita tómenlo como acto de fe cualquier número real se puede escribir como una fracción continua como las que les dije hace rato como ¿qué la pasa? como ese cualquier número real se puede escribir así cualquier ¿sale? a mí las que me interesan son las de los números racionales la de los números racionales siempre son finitas de hecho un número es racional si solo si su escritura como fracción continua es finita si y solo si son los únicos casos entonces digamos que es otra caracterización de los números racionales su escritura como fracción continua siempre es finita siempre acaba ¿y cómo se encuentra la escritura de un número racional como fracción continua como le hicimos en el ejemplo en ese ¿cómo encontré esa escritura como fracción continua de 17 25 entre 37 calculando el máximo común divisor entre el numerador y el denominador ese es el recurso no hay otro ¿sale? entonces si yo calculo el máximo común divisor entre el numerador y el denominador ya nada más me pongo a despejar y pum entonces ya está más o menos la parte teórica y antes del juego les voy a contar un poco de historia de historia cuentan que en la época de los no eran reinos en Roma era el César ¿no? en el Imperio Romano así le llamaba el César todos esos cuates andaban en guerra con todo el mundo a todo el mundo que iban a someter ¿sí? entonces el César en este caso Julio César le mandaba mensajitos a a a sus generales y entonces para para evitar que fuera leído el mensaje lo que hacía este Julio César era en su alfabeto recorría las letras tres lugares ¿sí? suponiendo que que el alfabeto es A, B, C, D etc ¿sabes? entonces lo que haces es mover los tres lugares y ahora sí escribes tu mensaje entonces para aquella época era muy complicado este el que se robaba el mensaje si se lo robaba recuperarlo pero eso era todo lo que hacían nada más lo recorrían tres lugares y asignaban un número ¿sí? es algo así como algo así como eso entonces digamos tengo mi abecelario A B C D etc ¿sí? ¿no? no lo mueves tres lugares ahora aquí va a estar la A y va a estar la B y no quieres saber eso y todo ¿sí? y si lo haces y si lo haces con números a lo mejor más como ¿verdad? a la A le asignas en tres a la B en cuatro a la C en cinco etcétera entonces cualquier palabra la puedes escribir con números ¿está claro? ya nada más es moverlo ¿sí? ya en la actualidad este en la actualidad esto ya es muy sofisticado es muy sofisticado en la segunda guerra mundial los alemanes tenían una máquina que se llamaba Enigma de hecho busquen ahí hay una película famosa que se llama Enigma pero no platican mucho de esto pero es la máquina el motillo es la máquina entonces ¿por qué ganaron los gringos la guerra? porque agarraron un submarino con una máquina una máquina Enigma y entonces ahí entendieron finalmente cómo cómo escondían los mensajes los alemanes ¿sí? ¿qué hacían los alemanes? tengo una en realidad lo que tengo ahí es una preguntación estoy haciendo una asignación uno a uno entre un conjunto que da de uno a veintisiete o sea veintisiete letras y mi abecedario eso es lo que estoy haciendo entonces a la A le estoy asignando el tres a la B le estoy asignando el cuatro es una preguntación es una función biyectiva entre mi abecedario que tiene veintisiete letras y del uno veintisiete eso es lo que estoy haciendo nada más todo lo que hacían los alemanes es le echaban una permutación la que fuera y luego encima ellos creían que estaban muy seguros y le echaban otra y luego hasta tres veces llegaban a aplicarle una permutación a una a un a un mensaje ¿sale? y era muy complicado leer leer este no 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 estaban todavía para para entender y yo creo que ahora debe ser difícil porque ¿cuántas permutaciones hay de veintisiete números? veintisiete factorales ese es un número incabronadamente grande muy grande doce doce factorales ya estoy hablando de millones en funciones ¿sale? ahora imagínate veintisiete factorales es muy grande pero en los años setenta tres grilos dijeron no ya no vamos a inventar así vamos a usar números primos también está bien porque yo trabajo con números primos ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a tratar de seguir esa idea y cómo voy a utilizar las fracciones continuas pues voy a hacer una asignación a mi alfabeto ¿sale? y la asignación ¿qué hago es esa? a la a le asigno el cinco a la b el once a la c esa es mi asignación ¿sale? así con esa voy a apreciar de hecho lo que estoy haciendo es aplicarle una permutación muy particular a la abecedad bien entonces por ejemplo la palabra la frase te amo ¿cómo se lee? pues la e la e es el diez ahí están la e es el diez la e es el uno la a es el cinco la m es el diecinueve y la o es el seis ¿sale? entonces así quedaría con números con esta presentación quedaría así ¿sale? bueno en lugar de diez uno cinco diecinueve y seis mejor le pongo un pochete y luego con una fracción ¿sale? entonces cuando dices te contestan cinco mil cuatro mil seis ocho mil seis así te contestan ahí dice hay que bonito hay que bonito hay que bonito no vea el cinco es la a el cuatro es la ye hay que decir hay hay que bonito y luego lo que sigue es hay que bonito el diez uno cinco diecinueve seis lo voy a ver mejor como una fracción continua ya sé que es eso es diez más uno entre uno más uno entre cinco más uno entre diecinueve más uno entre seis es eso que está ahí y si yo hago las cuentas de aquí las cuentas una y otra yo las tuve que hacer a mano haces esta suma es el inverso más cinco y finalmente obtienes un número racional obtienes un número racional ahí está y del otro es hay que bonito ahí está entonces estos son los números racionales más que te conteste cinco mil cuarenta y un millón y cinco ochocientos dieciséis ochocientos centa y seis mil siete nueve entre dos a la quince por cinco a la quince chico esa es la respuesta ay que bonito no así no debe ser tan legal ahí están los números y ahora aquí sigo con la misma asignación sigo con la misma asignación vean la asignación todo depende de la asignación que yo dejo entonces me quedo con esta asignación la misma voy a utilizar entonces pues ahí escribí algo pero ahí ya no tiene nada que ver con matemáticas vamos a pensar vamos a ponernos un poco filósofos cuando uno tiene un problema pues a veces se te juntan más se te juntan más y toda la vida se te complica ¿cómo dijo eso Gudi Allen? ¿saben quién es Gudi Allen? bueno pues Gudi Allen lo dijo así así nomás que ahí ya está escrito como fracciones continuas ahí lo que dice es un problema aquí dice uno aquí dice uno es el 22 es la U es la L ¿dónde está la L? es L o 12 es es los y aquí dice problemas los problemas dice ahí los problemas son con el papel higiénico es el sí